Eh, 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 que es money youtube, bienvenidos streamers y youtubers del mundo a un nuevo video sobre, pues, es una pausa de efecto, re-stream, que re-stream es una de estas aplicaciones, páginas que nos ayuda a transmitir nuestro directo a diferentes plataformas a la vez, antes de explicaros como funciona esto y demás, vamos a ver un poquito de ventajas y desventajas en mi opinión de hacer esto, la ventaja es que tienes, por ejemplo, si transmites a otras plataformas, tienes el triple de descubrimiento, la desventaja es que no puedes atender a tres chats y si lo haces, oye, pues eres dios, yo sé que con dos puedo, con tres, uff, uff, vas a necesitar que un moderador esté en cada uno de los chats, son los tres chats ayudándote dentro de lo que cabe, va a quedar mal para la audiencia el que contestes a un chat y los demás no entiendan a qué estás contestando si no están en contexto, pero, hay más beneficios, es que es el triple de descubrimiento, chicos, entonces, hay, es up to you, ¿sabes? Nunca están diciendo, nunca están diciendo, up to you, entonces, vamos a, yo os voy a explicar ahora, cómo hacer el stream, ¿vale? como, como yo lo he hecho, yo lo he hecho, soy culpable, lo he hecho, pero ya depende de cada uno hacerlo o no, ¿vale? Restream, e-mail, juevadefats.gmail.com, contraseña, suscríbete a mi canal ya, por ejemplo, yo ahora mismo tengo el stream configurado de tal manera que si yo hago stream en Streamloss, me lo mande a Twitch y a Trovo, si yo quiero añadir, por ejemplo, mi canal de YouTube, YouTube, eh, te conectaría eventos de YouTube o configurar normalmente, conectaría el evento y configuraría de tal manera que pueda añadir todas estas plataformas para hacer directo a la vez. ¿Hay tantas plataformas de streaming? Sí, yo, por ejemplo, lo he hecho a Twitch y lo he hecho también a Trovo, que no sabes que es Trovo, que no sabes que puedes estar ganando mínimo 700 mensuales por streamear, Clica ahí, clica ahí, si quieres ganar mucho dinero haciendo streaming y tienes una comunidad previa, clica ahí, 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 clica aquí, ahí. Mira, ¿ves? Entonces tienes aquí Twitch, YouTube, Facebook, eh, una Periscope de Twitter, Trovo, eh, suscríbete. Yo, por ejemplo, elegí Twitch y Trovo, porque en Twitch yo ya tengo una comunidad previa y mi interés era mandarla a Trovo para llegar al top 500, pero que, bueno. Yo, por ejemplo, streamaba en Twitch y en Trovo a la vez y iba mandando a la gente de Twitch a Trovo, porque en Twitch hay más descubrimiento que en Trovo, que acaba de empezar. Entonces, una vez tengamos claras nuestras dos plataformas, podemos eliminarlo o ponerlo sin condición porque no estoy streameando. Elegir si mandar a una u otra. El funcionamiento que tiene el stream es que nosotros mandamos una señal a este servidor, el servidor la duplica y la manda hacia los dos sitios. Quiere decir que si nuestra señal es mala en Twitch o en otra plataforma, es dependiendo de esa plataforma, o sea, es decir, no sé si me explico, es una imagen reflejada. Tú mandas una, él la duplica y si se ve mal aquí y ya viene aquí, es que es problema de aquí, no de ti. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para enlazar Streamlabs OBS u OBS con esta plataforma? Como veis pone aquí Streaming Software RTMP. Si le da Settings, aquí aparece el enlace que debería usar yo para poner en Streamlabs y el código. En caso, copio el código, abro Streamlabs, hay que pasar, configuro y una vez esté en... Nos vamos a Stream y aquí como veis, servicio de transmisión, ponemos Restream.io RTMP, autodetecto en los otros servicios y aquí copiaríamos la clave de transmisión que creo en la misma. En la misma efectivamente, no la voy a mostrar porque yo no estoy tan loco. Y le damos a hecho. ¡Ya está! Bueno, 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 quiero hacer aquí un pequeño inciso. Durante la grabación del vídeo se me olvidó hablar de que hay tres planes diferentes de pago a la hora de utilizar Restream. En mi caso yo utilicé el free, el gratuito, no cuesta absolutamente nada. Puedes transmitir a 30 páginas diferentes, totalmente compatible con Zoom, OBS, Split, El Gato y demás. Pero no puedes hacer algo como transmitir a una página de Facebook, solo a tu perfil privado. Con la gratis, veáis que chutáis, hacedme caso. Y esto es todo lo que tenéis que hacer para hacer Restream en varias plataformas a la vez. ¡Ya está! Muy fácil, muy easy. ¿Que hay otras aplicaciones? Sí, personalmente a mí esta me ha ido muy, muy bien. No me ha dado ningún problema en todo el tiempo que lo he usado. Hay más, sí. Pero creo que esta es bastante fácil. Aparte tiene el Live Studio, que es pues directamente emitir tu cámara sin usar el programa de transmisión y demás. También están sacando una cosa un poquito rara. De base, cuando os vayáis a registrar, os van a pedir que elijáis un plan. Vosotros ponéis el plan gratuito que te deja emitir a 30 plataformas a la vez. Como veis, aquí tenéis vuestro panel de control, el dashboard, los eventos, el calendario, recording, análisis, chat, monitor, centro de ayuda, etc. Está bastante completo. No es únicamente un servicio que se permite a copiar la imagen y a remitirla. Por ejemplo, tiene un chat que te permite ver el chat de las plataformas y las que estás estremeando juntas a la vez. Pero es un caos. Es un caos porque te pone, por ejemplo, veis aquí que pone Facebook, ta, 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 díete el mensaje, esto, Twitch, esto. ¿Entendéis que es un poco complicado contestar a diferentes chats a la vez? Incluso con el chat conjunto, si la gente no sabe qué está pasando. Si tú que estás contestando a gente que ellos no están viendo el mensaje, queda feo, queda feo. Recuerda que como en todos o casi todos los vídeos, comento de que soy profesor de Linkstar, escuela de creadores, donde allí enseñamos esta clase de cosas, ventajas, trucos, experiencias y estrategias para crecer en las diferentes plataformas. Y que si quieres entrar, te dejo en el comentario un enlace de Discord en el que te metes en el Discord, te vas al chat general y pones arroba patch, vengo de tu vídeo de YouTube. Yo contactaré contigo por mensaje privado para darte de alta en la escuela, de cuyas clases son gratis. Te voy a enseñar un par de trucos para que el restream te salga lo más eficaz posible. Esto ya tiene las plataformas en las que vas a streamear y sin... Ten en cuenta siempre que no en todas te dejan hacer restream. Por ejemplo, el programa de afiliado de Twitch ya te restringe a hacer restream o streamear en varias plataformas porque el contenido que generes es para ellos y solo para ellos durante las 24 horas desde que te has generado. Eso quiere decir que si te pillan o si te denuncian mucho, te pueden llegar a banear. Eso sí, yo he visto hacer gente restream en Trovo, en Facebook y en Twitch a la vez, teniendo más de 150 personas juntando las 3 plataformas. Mientras que en la más tocha tenía solo 100. ¿Compensa por el descubrimiento? Yo personalmente creo que sí. Tienes aquí una cosita, un end de stream, un chat que si tú lo copias y lo pones en Streamlabs o en OBS, puede aparecer el chat de todos los directos en la pantalla en un huequecito. Pues el típico chat que aparece en pantalla, pues... ¿Entendéis? Esto puede facilitar a la audiencia saber a quién estás respondiendo, a quién estás contestando y de qué plataforma vienen y entender que estás haciendo un stream en varias plataformas. Además, esto facilita la reedición del tráfico y un ahorro de trabajo. Porque la reedición del tráfico, joder, si están en Twitch y dices... ¡Eh, Pach, ¿a quién estás contestando? Estoy contestando a la gente de Trovo, hijo mío. Ve para Trovo. Fácil. También te ahorra trabajo porque son horas de descubrimiento. Pensad que si durante, por ejemplo, yo en mi mejor momento de stream estaba teniendo 100 follows semanales en Twitch. Si yo hubiera streameado en 3 sitios a la vez, en vez de 10 follows, me hubieran conocido 200 personas, 300 personas a la semana mínimo. Recuerda hacer stream con cabeza. Hay veces que las plataformas no empiezan a recomendar... Hay veces que las plataformas no empiezan a recomendar los directos hasta que llevas un tiempo en streaming. No hagas streaming de una o dos horas, ya que aprovecha que estás en 3 plataformas diferentes, para echar todo el tiempo posible y que tengas el máximo descubrimiento. Piensa que cuantas más horas en directo, más descubrimiento tienes. Que no es como YouTube, que tú subes un vídeo y tú... ¡Ya llega la gente! No, no, no. Tienes que estar horas en directo para que te descubran. Piensa que el público de cada tipo de plataforma es diferente. No es lo mismo los que están viendo Facebook Gaming que los que están viendo Twitch que los que están viendo Trovo. De hecho, verás que en Facebook Gaming hay mucho público que es de América Latina, mientras que en Twitch el español es donde más predomina. De hecho, si crees que este vídeo te ha servido lo suficiente, no olvides que tienes que darle un likeazo para que yo sepa que quieren más vídeos así. ¿Vale? Y por último, sobre todo, te voy a pedir que en los comentarios me dejes si vas a hacer stream o no y en qué plataformas. Me interesa saber cuáles son las plataformas en las que vosotros streaméis para sacaros más vídeos sobre ese contenido. Si eres de Twitch y vas a hacer full Twitch, dime, yo voy a hacer Twitch. Te sacaré vídeos sobre Twitch. Voy a hacer YouTube. Te sacaré vídeos sobre YouTube. Voy a hacer por half. Pues de eso no puedo sacar vídeos, obviamente. Estaría gracioso. Ya está. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Recuerda que si clicas en mi cabeza me metes un headshot flipante suscribiéndote al canal. Y en el otro lado de la pantalla, ahí, ahí, te dejo un vídeo sobre algo similar que te va a servir mucho. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta el siguiente. Ay, voy a toser. Mira. Hello. No. No.